Chita, ¿está viendo bien? Chita, mía, pongo. Hola, chitas. Aquí está mi mami pintando telatuñas. ¿Me las estoy pintando? El hilo. Hola, chitas. Aquí está mi mami pintando telatuñas. Bueno, van a estar bien bonitas. Y te las van a tener. Bueno, van a tener. Mi mami, tú van a tener como telatuñas así. Lojo, marido. Sí, es verde. Verde. Y aquí está bien bonitas telatuñas que te van a tener. Primero vamos a poner el activito. ¿Qué acrílico es este? ¿Transparente? Sí. Un tirito tampalete. Porque primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ponértelo a las telatuñas y ya nos la vamos a hacer las telatuñas amarillas. Verde. Verde. Muy bien, verde. Verde. Y ya te atiré. Hola, chicas. Sean todas bienvenidas. Aquí un nuevo diseñito. Un videíto así rapidito. No muy elaborado. Mis uñitas están listas para mi set. Pero para retirarlas. Cuando termine. Tienen un top coat encima. Lo que hice, como vieron al principio, donde mi niña les platica un poco, es que ella quería platicarles el video, chicas. Ella quería saludarlas y explicarles. Y la dejé un ratito ahí que les platicara, que les contara lo que estaba haciendo. Pero aquí, ya les explico, yo hice la uña escultural y después encima hago mi diseño para trabajar sobre él. Pero tengo una capita de top coat para que no se adhiera a mi uña y me la retire cuando termine. Como ya ven, en varios videos lo he hecho. Si quieren un video de cómo lo hago, chicas, déjenme en los comentarios y les hago un video especial nada más para que vean cómo yo preparo la uña para pegar, para hacérmela y luego cómo me la retiro. Este, es un diseño muy sencillo para alguien que me pidió unas uñitas verdes. Esto fue lo que se me ocurrió. No están muy estructuradas, no se miran perfectas en el video, pero la lima lo arregla todo, chicas. Las limé, las pulí y ahora voy a decorarlas. Espero que les guste este detalle, chicas. Son tres uñitas mate y dos uñitas con el finish gel. Quedan brillositas porque estas dos uñas que dejé brillosas tenían decoración que quería que brillara. Y la verdad, también tengo una uña cuadrada y cuatro estileto porque he mirado que se está usando mucho y no quise quedarme atrás. Pero esto es una sencilla opción para sus clientas o para las que la quieran recrear. Si a alguien le gusta, denme manita arriba. Y si también les gusta mucho, la verdad que a mí me da tanto placer, tanto, la verdad, sinceramente, me siento tan, tan contenta. Me motivan tanto, me hacen mi día. Que alguien haga o recree mis uñas o escuchar comentarios tan bonitos de ustedes. En el video donde tengo mi sorteo, chicas, ahí no puedo comentarles porque voy a sortear sus comentarios y no puedo responderles. Pero yo quisiera responderles y siempre trato en mis videos de responderles que muchas gracias por todo, todo, todo cariño. Por todas sus demostraciones de cariño, mis chicas hermosas. Aquí en este pedacito les quería mostrar que usted, ya ven como puse el top coat mate en acrílico y deja el efecto bien bonito, chicas. Como si estuviéramos poniendo el finish head, como queda bien suavecito. Así queda igual como con el acrílico. Pero miren el efecto que queda, no quedan bordes, no queda nada, no se ven los efectos de las rayaduras de la lima, nada. Queda bien bonito y pues aquí solo procedo a decorar. Espero que les guste como yo decoré las uñitas y pues que les guste el resultado final. Les dejé fotitos de final al principio para que se motiven a ver cada paso. Y pues muchas gracias por todo su apoyo y su cariño. Todos han sido muy lindos conmigo en este camino, lo aprecio mucho. Y pues pronto ya tendré el resultado de mi sorteo en el siguiente video. Así que si pueden y quieren seguir participando, háganlo porque todavía les queda una semanita más. Cuídenseme mucho, Dios me las bendiga. Adiós. 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 Adiós.